¡Suenen, maestro! Comprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Tú la cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Arjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Te canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no entiendo, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Que no quede huella, que no entiendo, 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 que Adrián de Tuti, con Adrián y los dados negros. Vamos Adrián a bailar, vamos. Y nos vemos el lunes, chao. Es lo que son Adrián de Ola y los dados negros. ¡Ricos! ¡Ricos! Sin mi corazón, sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un escalado, la ruta está, pasará. Y al despertar solamente serás una brinca de tu día. ¡Seguimos armando éxitos! Con mucho amor y cariño, para mi tío Cito Walter Castro. ¡Seguimos armando éxitos! ¡Seguimos armando éxitos! Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que sin ti es haber perdido nada. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad, la tempestad, pasará. Y al despertar solamente serás una brinca de tu día. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un descalabro. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblada para mi corazón, solo es un descalabro. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí.